Desde mi punto de vista, bueno, habría que hacer un recordatorio qué es lo que significa que ahora se haya destapado, bueno, este escándalo en términos políticos. Primero, la existencia de unos aparatos de Estado que desde la transición han funcionado con impunidad. Entonces, habría que buscar las fuentes de lo que está ocurriendo en aquel modelo tan alabado de la transición en la que los aparatos que sostienen al franquismo, sin depuración, siguen funcionando. ¿Sobre qué base? Sobre la impunidad. ¿Con qué objetivos? Defender la unidad del Estado por encima de cualquier cosa, defender la impunidad y defender los privilegios de una casta económica y política. Y a esto se dedican y a esto se van a seguir dedicando. Pese a ser usted espiado, H. Bildu decidió dar, no sé si un margen de confianza al gobierno, votar a favor del decreto de las medidas anticrisis, algo que Esquerra Republicana no hizo. Son sus socios, ustedes suelen votar siempre lo mismo. ¿Fue difícil esta división de votos? No, estuvimos en permanente contacto con los compañeros y compañeras de Esquerra Republicana. Nosotros sabíamos que ellos tenían una situación muy difícil. Ellos entendieron nuestros argumentos. Nuestros argumentos son los que hemos hecho públicos. En primer lugar, creo que la sociedad vasca y la sociedad catalana han vivido de manera diferente el escándalo. Claro, nosotros somos una sociedad que hemos conocido miles de torturados, cierres de periódicos, ilegalizaciones, guerras sucias, etcétera. Y por lo tanto, la gente entiende que el espionaje forma parte de una estrategia de Estado que busca debilitar el proyecto independentista. En segundo lugar, la materia que se votaba en el Congreso era una materia que se dilucidaba en términos sociales. Es decir, que hablaba de los 0,20 céntimos de la gasolina, del límite de los alquileres, del incremento del 15% del ingreso a un nivel vital. Y nosotros entendíamos que eso eran materias sociales que favorecían a los trabajadores y a las clases populares de Euskal Herria. Y que por lo tanto, era darle una patada al gobierno, pero contra la gente. Y entendíamos que esto no lo podíamos hacer. Y en tercer lugar, nosotros pensamos que hay que dilucidar responsabilidades en términos políticos y vemos la situación en términos de oportunidad. No puede ser que un gobierno que se dice el más progresista de la historia, que por primera vez desde la Segunda República tiene a la izquierda del PSOE un componente en el gobierno, no aproveche esta situación para una cosa que lleva pendiente desde hace 40 años, que es la democratización de determinados sectores en el Estado. Y nosotros lo vemos como una oportunidad. ¿Hablarán o no? En función de eso nosotros actuaremos también. De hecho, hoy Junqueras en una entrevista en El País da un voto de confianza al gobierno. Dicen que si acaban con esto de forma radical, pues igual se puede volver a apoyar. ¿Va un poco en esa línea? Yo creo que más que en términos de confianza, la interpelación tiene que ir en el sentido de... Nosotros dijimos desde el propio debate de investidura, ¿no? O sea, una cosa es parecer y otra es ser. Y lo que hay que hacer es demostrar haciendo camino. Y el gobierno no puede ser un gobierno de estética... Abro comillas para la gente que no me está viendo. De frente popular. Pero luego no ser capaz de, en el terreno social, en el terreno de los problemas nacionales como el catalano o el vasco, o en el terreno de las propias estructuras que está sin democratizar el Estado, no sea capaz de hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, insisto, lo vemos como una oportunidad. Es decir, aquí hay como una gran pulsión en estos momentos en lo que significa el Estado español, que es, hay una operación para salvar al régimen, los que espían están para salvar al régimen. Y para tratar de que el régimen siga manteniéndose sobre las bases en las que se constituyó impunidad, privilegios de la casta, y todo está permitido para combatir al independentismo. Y hay una otra parte que lo que decimos es, mientras no se dilucide eso en términos de profundización y de transformaciones democráticas, vamos a seguir teniendo este problema. No van a dejar de espiarnos. Y no van a dejar de hacer lo que consideren necesario que hay que hacer para, repito, defender la unidad del Estado, para defender lo de los independentistas, para consolidar sus privilegios económicos y sociales, etc. Si usted fuera al Endakari, ¿con autorización judicial espiaría a sus oponentes políticos? Pero yo creo que, mire, en la política tampoco hay tantas cosas para espiar. Es decir, que tampoco le veo a eso algún tipo de eficacia política, ¿no? Eso además es peligroso, porque... Y no quiero ser naif en esto. O sea, esto lo hace el Estado español y probablemente lo hacen todos los estados del mundo. Es decir, esto de tratar de controlar a la población. Ahora mismo yo creo que hay como dos grandes espacios en donde se controla la gente. Uno es Facebook y las redes sociales, en lo que se trata es de saber los gustos de la gente para inducirlas a determinados consumos. Y luego está el espionaje político. El espionaje político lo que trata es de obtener una ventaja frente a tu oponente político, tu adversario o tu enemigo, ¿no? Cuando uno tiene la plena confianza en su proyecto político y cree que ese proyecto político tiene que ser generoso y que tiene que ser transparente, no se dedica a espiar a la gente. Espiar a la gente está mal. No es una buena idea. ¿Cree que Sánchez va a agotar la legislatura? O dicho de otra manera, ¿a Euskal Herria Bildu o a Euskal Herria incluso le interesa que Pedro Sánchez agote la legislatura? Nosotros siempre hemos sido partidarios de que se agote esta legislatura en la medida en que entendemos que hay razones suficientes como para que la legislatura se agote ¿en qué sentido? En el sentido de que, primero, la alternativa es peor. Y yo he insistido en muchas ocasiones en esta casa que yo observo que hay analistas políticos y algunas organizaciones que frivolizan con esto. O sea, en un contexto de guerra entre Rusia y Ucrania, en un contexto de aumento de la extrema derecha, en un contexto en el que el 43% de los franceses votan Le Pen, dejar que en el Estado español esa posibilidad, que algún día llegara, que esa posibilidad se consolide, es un grave problema para los trabajadores vascos y para el pueblo vasco. Y, por lo tanto, esa es una razón poderosa. Pero el gobierno no puede entender que esa es la razón por la que vamos a sostener al gobierno permanentemente, porque esta no es una buena receta. El gobierno lo que tiene que hacer es decidir si quiere consolidar espacios de democratización, de aceptar reivindicaciones sociales y económicas que tocan los privilegios de las castas económicas y oligárquicas, y si quiere darle una solución en términos democráticos a los problemas nacionales que tiene el Estado. Y esta es la opción que tiene el gobierno. Y a veces hemos insistido en decir una cosa que para mí es importante, que es, este es el gobierno que puede demostrar, si quiere, si tiene voluntad o si puede, que pueden hacer las cosas de diferente manera en el Estado español. Pero es la última oportunidad. Si este gobierno no es capaz de hacer eso, los vascos, los catalanes y los sectores populares del Estado, tenemos que tomar otro tipo de decisiones y tenemos que concluir que no hay posibilidades reales de vivir en democracia, salvo que obtengamos y recuperemos nuestra soberanía y construyamos nuestra propia república. ¿Qué tal se lleva con Yolanda Díaz? ¿Le parece que es una líder fuerte en Podemos? Bueno, hablar hoy de Yolanda Díaz después de lo que ha ocurrido en Andalucía se me hace ciertamente un poco difícil. Es decir, nosotros tuvimos una decepción con ese ministerio en torno a la reforma laboral, nosotros votamos que no a la reforma laboral, nosotros desde hacía muchos meses le habíamos insistido al ministerio en que tenía que haber determinadas reivindicaciones, tenían que ser recogidas en ese acuerdo. Entre otras, lo que significaría el reforzamiento del marco vasco de relaciones laborales, la capacidad de negociación colectiva del país, tener en cuenta y respetar la mayoría sindical del país, etc. Eso no se hizo, no se tocó el despido y en eso tuvimos ciertamente una decepción. Visto lo que ha ocurrido en Andalucía, tampoco quiero hacer sangre de lo que ha ocurrido, pero me parece que todos los que tenemos y defendemos una opción política tenemos que tener en cuenta una cosa. Se está produciendo una creciente disociación entre la gente y la política, entre comillas. Y nosotros somos de los que decimos, nosotros no somos políticos, somos militantes políticos. Esto afecta a todos los partidos políticos, probablemente a nosotros también, en menor medida, pero también nos afecta. Que la izquierda, que la izquierda le diga a la gente que estamos en términos de paz, en una situación crítica porque tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania, que si escala puede derivar en una confloración nuclear a escala mundial en la que nadie va a ganar. Que le digamos a la gente que el planeta no soporta más un capitalismo salvaje que lo que hace es poner en peligro las condiciones materias para la vida en el planeta. Que le digamos a la gente que cuidado porque hay una regresión absoluta de las libertades si la extrema derecha y la derecha gobiernan. Bueno, en Estados Unidos ahora están debatiendo sobre el aborto. Y en esa situación, la izquierda esté frente al país, en este caso frente a Andalucía, debatiendo de puestos de financiación y tal, nos parece realmente que es una cosa que aleja mucho a la gente de la política y que no convierta a la izquierda en una alternativa. Felizmente, nosotros somos de los que pensamos, y lo hemos dicho aquí en numerosas ocasiones, que en el Euskal Herria sí existe una izquierda que suma y no divide, que multiplica y no resta, que es plural, que va a seguir siendo plural, que va a ser más plural todavía, que va a ser o va a intentar ser el marco de referencia y el bloque de todos los progresistas soberanistas que existen en el país y que creo que hace un esfuerzo diario por anteponer los intereses de la gente a los intereses de su sigla. Y creo que eso es Euskal Herria Bildu. Y yo me siento satisfecho de ser el coordinador de Euskal Herria Bildu, entre otras cosas, porque creo que hacemos siempre un ejercicio de procurar, y no digo que lo hagamos siempre, y no digo que no nos equivoquemos, de procurar poner los intereses de la gente por encima de estas cosas. Yo lo he dicho en alguna ocasión y lo quiero volver a repetir. O sea, yo no estoy en la política ni para discutir de listas, ni para discutir de personas, ni para discutir de financiaciones. Estoy en un proyecto político que lo que quiere es que la vida de la gente mejore. Y quien esté a eso, desde mi punto de vista, no está en la política, está en otra cosa. Dentro de un año hay elecciones en Euskadi, elecciones municipales y forales. ¿Con qué otras izquierdas puede sumar Euskal Herria Bildu? Bueno, yo creo que nosotros, en lo que respecta al proyecto municipal, tenemos pactos, por ejemplo, con Podemos en Durango y en Rentería, hemos alcanzado acuerdos con el Partido Socialista, pero también hemos alcanzado acuerdos con el PNV. Es decir, que estamos en disposición. Lo importante de con quién, de la política de alianzas, no es tan siquiera con quién te alías, sino para qué. ¿Para qué? Y nosotros lo primero que ponemos encima de la mesa es, ¿esto es para qué? ¿Esto mejora la vida de la gente? ¿Esto nos ayuda a ser mejores? ¿A tener un modelo fiscal mejor? ¿A tener un modelo social más equitativo? ¿A hacerle frente a la crisis climática de forma más eficaz? Bueno, entonces estamos abiertos a los acuerdos. ¿Y se vienen más acuerdos de izquierdas dentro de un año a Euskadi? Pues no lo sé. Desde nuestro punto de vista, esa puede ser una acción. Pero aclarando una cosa que me parece importante es, ¿no se trata tanto de hacer alianzas para quitar a alguien para ponerte...? O sea, yo no quiero ponerme yo para quitar a nadie. Yo aspiro a que yo, y cuando digo yo, digo mi proyecto político, se consolide en la gestión institucional porque creemos que tenemos cosas y proyectos que mejoran la vida de la gente. Por ejemplo, si uno habla de cuidados y de Sainza, por ejemplo, hay experiencias pioneras que se hacen en algunos ayuntamientos como Usurvil, que gobierna Euskal Herria Bildu. Cuando se habla de inversiones en políticas sociales, el ayuntamiento que más invierte en políticas sociales en todo el Estado español es Rentería, que gobernamos nosotros junto con Podemos. Cuando hablamos de comunidades energéticas locales, tenemos ayuntamientos como Oñati, etc., que están experimentando eso. Tanto yo no quiero hacer una alianza para que yo y mi sigla sustituyan a otra sigla. Lo quiero hacer porque creo que el país necesita nuevas mayorías, nuevos liderazgos, y tiene que hacer frente a retos para los que hay que estar preparado. Y esta es nuestra intención. Por eso nos presentamos a las municipales, siendo la primera fuerza municipal del país, a ganar las municipales. Pero no porque tengamos una especial inquina, no sé qué otra sigla, o porque queramos sustituir a otro, sino porque pensamos que nuestro proyecto hace mejor la vida a la gente. Por cierto, ¿tienen ya decididos los cabezas de lista, de las listas de mayo? Hemos puesto encima de la mesa las de Nafarroa, en la que repite para nosotros el que ha sido el mejor alcalde de Iruña, que es Joseba Asirón, pero que lo digamos nosotros, no tiene mucho mérito, lo tiene que decir la gente. Y hemos hecho una apuesta con Laura Aznal para que sea la candidata al Parlamento de Navarra. Quiero aprovechar la ocasión, primero, para agradecer a Bacarcho Ruiz todo el trabajo que ha hecho. Yo tengo un deseo, es que Bacarcho Ruiz tenga un futuro político importante en Euskara Ría Bildu, este es mi deseo. Y hemos puesto, y luego sí haría una apreciación con respecto a lo que decía antes de que somos militantes políticos. Bacarcho Ruiz se va a su puesto de trabajo. El alcalde Izaguirre de Donosti se fue a su puesto de trabajo de médico. ¿Vale? El diputado general de Guipúzcoa se fue a trabajar a su periódico. Y Bacarcho Ruiz se va a ir a trabajar donde trabajaba, que era en Unai Castola. Y quien le sustituye es una persona que viene de la empresa privada, que ha ocupado altos cargos de dirección en Volkswagen, que viene de una familia represaliada del franquismo en Navarra, que habla alemán, lo digo esto por el que parece que está de moda el tema idiomático, que habla euskera, catalán, alemán, inglés y castellano, y que ha demostrado sobrada capacidad de gestión. Entonces, creo que en Navarra hemos conformado un ticket ganador en ese sentido. En el resto de territorios, yo de verdad no me ocupo de las cosas organizativas, pero sé que está en marcha, digamos, un proceso para empezar a hablar y para empezar a seleccionar, a hacer propuestas y apuestas con gente. Pero, claro, nosotros también tenemos un sistema de primarias, es decir, que no es la dirección la que dice este o esta va a ser, sino hace propuestas, pero hay gente que se puede presentar. En los próximos meses, miramos, es que observamos en los medios como... os observamos ya en modo electoral, ¿no? Y nosotros decimos, jo, pero todavía falta un año. Es decir, nosotros no estamos todavía tan en modo electoral. Le vio el otro día en modo electoral a Joseba Eguibar, diciendo que H. Bildu quiere tunear el proyecto del PNV y que aplican amnesia a su propio pasado. Bueno, creo que hay un cierto interés por parte del PNV de no hablar de su proyecto, quizás porque no lo tengan, y tratar de llevarnos al barro. No lo van a conseguir, o sea, yo ya se lo digo públicamente. No traten de llevarnos ahí porque nosotros no hablamos de ustedes, nosotros tratamos como el día 30 de marzo de hacer público cuál es nuestro proyecto, ¿no? Entonces, nosotros solo les queremos decir una cosa. Nosotros tenemos tripulación, embarcación, timón y hoja de ruta. Y pueden levantar olas, pueden tratar de embarrarnos, pueden tratar de encallarnos, pero no nos van a desviar de nuestro camino. Nuestro camino es ofrecerle a la gente una vida mejor, un país mejor. Y nos vamos a dedicar a eso. Y el que considere que nosotros somos lo peor que le puede pasar a su país, lo que tiene que ofrecer es su propio proyecto. Y cuando la gente no tiene proyecto, trata de hacer ruido, no nos interesa el ruido. Hablaba de los idiomas, también decía Guibar el otro día que el euskera es lo que nos hace vascos. ¿Se puede ser vasco sin saber euskera? Sin duda, en términos políticos, en términos de nacionalidad, en términos de ciudadanía, perfectamente. Es que si no, la mayoría de los vascos no seríamos vascos. En términos, en términos, digamos, identitarios o culturales, es evidente que quizás en castellano suena peor que en euskera, pero lo que nos hace euskaldunes es hablar euskera, euskaldunes, no vascos. Entonces, es evidente que en este terreno, euskalería es el pueblo que habla euskera. Eso es euskalería. Pero eso no se puede, digamos, llevar al terreno de decir, el que no habla euskera no es vasco. Es vasco, no es euskaldún, porque no domina una lengua. Y menos se puede llevar a un debate sobre ciudadanía o nacionalidad. Sobre todo de ciudadanía, porque uno puede ser perfectamente vasco sin saber euskera. Otra cosa es que, evidentemente, nosotros aspiramos a que la gente tenga la oportunidad y, sobre todo, la gran oportunidad de conocer el máximo de lenguas posibles, porque cada lengua te abre un mundo y te abre un espacio para ver el mundo de una determinada manera. No vemos a las lenguas como algo, digamos, que sirva para enfrentar a unos con otros, sino como una gran oportunidad. Si uno piensa en euskera, piensa diferente que si piensa en castellano. No es mejor ni peor, pero es que tenemos un país en el que tenemos una lengua que es pre-indoeuropea, que es un tesoro lingüístico que hay que preservar, y que la ofrecemos como una oportunidad para que la gente contemple el mundo desde la perspectiva euskera. Una cosa más. EH Bildu puede estar en la nueva ley de RGI. Hemos visto ahora mismo un gran acuerdo de país ante una materia importantísima, como es la educación. Esta otra ley es muy importante, la nueva RGI, todo lo que conlleva. ¿Podría estar EH Bildu ahí? Podría estar, depende de los contenidos. Y me consta que en el Parlamento de los Tres Territorios se está abriendo un periodo de consultas y de contrastes con respecto a esto. Me parece importante reseñar lo de los pactos de Estado, porque cada vez que se hablan de pactos de Estado, siempre el marco es el marco español o el marco francés, pero en este caso el marco español. Los vascos, que aspiramos a ser un Estado, también podemos hacer pactos de Estado. Es más, necesitamos hacer pactos de Estado. ¿Por qué? Porque antes apuntaba a que nos vamos a manejar en unos mares muy revueltos, con grandes oleajes. Pero oleajes en términos de subida del autoritarismo extrema derecha, pero también con grandes retos de época. La digitalización, la sostenibilidad del planeta, etc. Y por tanto, ¿cómo hacemos frente? La pregunta que nos tenemos que hacer como vascos, no como partido político. Como vascos es, ¿cómo hacemos frente nosotros a la digitalización, a la transición energética, a todos los retos que nos vienen, y cómo hacemos frente a eso sin soberanía? Y para mí, eso exige que aunque no seamos soberanos, hagamos pactos de Estado como hemos hecho en educación. Y esta es la posición que plantea Euskal Herria Bildu. También planteamos que tiene que haber grandes pactos de Estado para el reparto de la riqueza, para hacer una Euskal Herria más sostenible, para hacer un modelo de transición energética que necesitamos, etc. Pues Arnaldo Tegui, coordinador general de Euskal Herria Bildu, gracias por haber estado con nosotros. Vale, a vosotros. Me voy a esquiar.